El día que Giancarlo Stanton casi le quita la vida a un niño. Giancarlo Stanton es uno de los mejores bateadores de los New York Yankees y de toda la MLB y nos tiene acostumbrados a repartir sus poderosos batazos en todas las grandes ligas. Pero en el video de hoy te traigo un día que Giancarlo Stanton pegó un batazo que golpeó a un niño en la cabeza y el golpe pudo ser trágico ya que fue en la cabeza y a una fuerte velocidad. De nada más y nada menos que 106 millas por hora. A continuación, el día que Giancarlo Stanton casi le quita la vida a un niño. ¡Comenzamos! Todo esto sucedió el 19 de agosto del 2021 en un muy peleado partido entre los Yankees de Nueva York contra los mellizos de Minnesota en un partido muy peleado desde el inicio hasta el final. En la segunda entrada Giancarlo Stanton falló con un rodado a la segunda base y fue sacado out. Y después en la cuarta entrada volvió a fallar con un rodado pero esta vez a la tercera base. Y en la quinta entrada falló con línea al jardín izquierdo. Pero nos vamos hasta la parte baja de la octava entrada donde pasaría el momento de terror donde se enfrentarían Giancarlo Stanton contra Andrew Alvarez. Y cuando estaban en cuenta de dos bolas y un strike, Alvarez bajó con un sinker a 89 millas por hora que Giancarlo Stanton no perdonó y conectó por todo el jardín derecho de línea. Pero lo que nadie vio fue que el potente batazo golpeó de lleno en la cabeza a un niño que intentaba atrapar la pelota. Un batazo que salió a más de 106 millas por hora y que pudo haber traído consecuencias trágicas ya que la pelota golpeó de lleno en la cabeza al niño. Después de lo sucedido los Yankees no ofrecieron videos ni información sobre lo sucedido al niño en ese momento o su estado después de este horrible momento. Esta situación fue muy aterradora, tanto para Stanton como para todos los presentes en el estadio. Pero después de un rato informaron que el niño se encontraba estable y los fanáticos presentes celebraron y le ovacionaron. Pero no sabían con franqueza si había sufrido una comisión cerebral o no. Stanton se unió a los casos de Francisco Lindor, quien también conectó un batazo de foul que golpeó a un niño de tres años de edad, quien fue trasladado al hospital más cercano, pero no se supo más de él. Y al caso de Albert Almora Jr., quien también golpeó a una niña tras un foul y también fue trasladada al hospital más cercano, y Almora Jr. rompió en llanto tras lo sucedido. Y la niña sufrió daños no irreversibles, ya que la niña permanece sujeta a convulsiones y tomará medicamentos por el resto de su vida. Después de esto, Stanton se unió a Lindor, quien propuso mejorar la seguridad para todos los aficionados, antes de que pase una tragedia en un juego de béisbol. Y esto fue Dianja de Alberto Sports, si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres en el próximo video. Envío un saludo y un fuerte abrazo a Nixmar Ramírez, que está el disquero Sol Ángel Rosas, Karina Pernalete y María José Pernalete. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Si más quiero decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.